Ojo al centro, el remate, gol, 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 como el que no quiere la cosa Sigankov, ha metido el pie y ha enviado el balón al fondo de la red. Monti Libi tiene nuevo ídolo, Víctor Sigankov ha irrumpido como el futbolista de más impacto ofensivo de las últimas cinco jornadas del campeonato, con tres goles y tres asistencias. Junto a Riquelme y Tati Castellanos, el ucraniano forma un tridente temible, que sitúa al Girona como el cuarto equipo más realizador del torneo. Un poder ofensivo que se maximiza en su estadio, con una media de 1,76 goles por partido. Enfrente a un español en situación crítica, tres derrotas consecutivas han dejado a los periquitos con un solo punto sobre el descenso por culpa de su fragilidad defensiva y su incapacidad para superar escenarios adversos. El español no ha ganado ninguno de los 18 partidos en los que ha empezado perdiendo. Una vez más, José Luz tendrá la responsabilidad de evitarlo. El Girona nunca ha ganado al español en Monti Libi y La Liga, una racha que los de Diego Martínez necesitan alargar para empezar a escalar posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!